Bueno, un cordial saludo a quienes nos escuchan en esta emisión, mi nombre es Jogla Marín y les doy la bienvenida. El día de hoy tengo la dicha de conversar con la autora colombiana de cuenta contemporáneo Marta Fajardo Balbuena. Ella está conmigo en este momento, está escuchando esta presentación y muy amablemente no me va a dejar espacio para que yo cometa imprecisiones mientras la presento. Marta Fajardo es una autora originaria de Chía, un municipio en Cundinamarca, y es docente universitaria, está vinculada a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Ibagué. Tiene una carrera muy importante en la divulgación y difusión de la lectura, la escritura, la literatura, y bueno, en general las artes, en diversos espacios del departamento del Tolima. Ay, quería saber si hay una imprecisión, ¿es del departamento del Tolima o es más bien una cuestión? Es del departamento del Tolima, la Universidad de Ibagué está en la capital, en la ciudad de Ibagué, pero muchos de los trabajos que nosotros hacemos cubren el departamento del Tolima, entonces, por ejemplo, tenemos un programa radial de promoción de la lectura que cubre el departamento del Tolima y cubre todo el eje cafetero. Entonces, sí, y algunas cosas ya las hacemos más puntualmente en Ibagué, pero Ibagué tiene una gran zona rural, entonces también trabajamos con esa zona rural. Listo, muchas gracias por la precisión. Eso también es bastante importante, sobre todo por lo que se misma ha dicho, ¿no? Estos proyectos relacionados con la difusión de la literatura como tal, entonces tenemos el programa Tertulia al Aire. Tuve la oportunidad de escuchar algunos capítulos, de verdad que es muy interesante, a los que están escuchando les recomiendo mucho, están en internet, uno los puede encontrar fácilmente, buscando el Anzuelo Radio, Tertulia al Aire y allí están en SoundCloud. Una propuesta muy interesante para hablar y saber de literatura, desde muchos aspectos, ¿no? Esta es una plataforma, el Anzuelo Radio, de los estudiantes de comunicación de la Universidad de Ibagué. Marta Fajardo también tiene una experiencia amplia en talleres de escritura creativa, que ha dirigido varios, según me pude enterar por las diferentes reseñas en internet, y ha estado también al frente de muchos proyectos en los que se editan los productos de sus talleres de escritura creativa. Eso por un lado, por el otro, me parece bastante interesante y eso también es algo de lo que hablaremos posteriormente. Hay una experiencia académica interesante de investigación pedagógica en relación con la lectura en las aulas, ¿no? Entonces, es un perfil muy interesante y con el que personalmente me siento identificada, porque ese es uno de mis intereses. Le doy entonces la bienvenida a Marta, ya la hemos escuchado, pero no nos ha saludado. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, tengo COVID, por eso la sensualidad de mi voz, les ofrezco disculpas. Pero, pues bueno, alguna vez me tenía que pasar, creí que no, lo logré evadir estos dos años y Omicron se metió por debajo de la rendija. Estoy bien, solamente se me oye la voz así un poco de pato, y pues muy halagada de que alguien lea un libro como el mío. Es algo que me parece muy bonito cuando tiene uno la oportunidad de encontrarse con alguien que esté leyendo, porque para eso escribimos. O yo por lo menos sí escribo para que la gente me lea y se meta en el cuento de lo que yo escribo, a ver si se logra convencer o si logré hacer el pase mágico. No, en efecto, y es una maravilla, es una maravilla. El libro del que estamos hablando es Apocalipsis de María y otros cuentos, es un libro publicado en el 2019, si no estoy mal. Sí, terminamos de publicarlo en el 2019, íbamos a hacer, teníamos una gira, teníamos una cantidad de proyectos para, porque salió en diciembre, y nos encerraron. No, he pensado que el libro tiene además, el nombre Apocalipsis tiene algún tipo de maldición sobre mi vida, porque nos encerraron, me enfermé de algo muy grave, y el libro se quedó en la librería sin cajas, solo le pude hacer un pequeño lanzamiento, y todo lo que había planeado hacer no pude hacerlo. Entonces, este libro es como si, ahorita que ya volvemos a estar en lo presencial, este libro es como si ahorita saliera por primera vez, porque quedó dos años encerradito. La ventaja es que ya tiene lectores fervorosos, entonces, en la media en que no sea posible, seguiremos los rumbos de este libro, ¿no? Increíble como quedó en suspenso todo, ¿no? Pasaron dos años, pero el tiempo se quedó en el 2019. Este libro fue el proyecto ganador de la convocatoria Premio de Cuento Hugo Ruiz Rojas, del Programa Municipal de Estímulos de la Alcaldía de Ibagué, de la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Ibagué. Materialmente, el libro es bastante atractivo, eso le estaba contando a Marta hace un momento, digamos que su portada y la manera en la que están dispuestos los elementos del libro es bastante atractivo, que fue lo que me llamó la atención en la librería. Y me contaba ella, tiene unas mandalas diseñadas por una diseñadora mexicana, ¿no? Y en las mandalas está escrito el cuento que le da título al libro. Sí, es de Marcela Morado, que es la directora de la carrera de diseño de la Universidad de Ibagué, ella es mexicana y es mi cómplice en absolutamente todo lo que hago en ediciones. Entonces, la mandala que está en la portada, si uno la ampliara lo suficiente, es el cuento Apocalipsis de María. Entonces, lo que uno ve como la filigrana es en realidad la unión de letras. No, una maravilla, una maravilla. Y creo que es una oportunidad muy interesante para ingresar en, como en la mística de los textos que componen el libro de cuentos, ¿no? Describirlo significa decir que son 16 cuentos, ¿no? Son 16 minificciones. Eso va a ser un tema también interesante del que vamos a discutir. En realidad es un libro muy breve, pero es un libro completamente sustancioso. Entonces, bueno, ya como hemos hecho la introducción de esta conversación y hemos empezado ya a revisar el libro que nos convoca aquí, yo quería preguntarle a Marta respecto al proyecto mismo de escribir el libro completo de cuentos. ¿Cómo surgió el proyecto de presentarse a la convocatoria de la Secretaría de Cultura de Ibagué? ¿Ya había un libro hecho? ¿Ya había unos cuentos realizados y había que antologizarlos? ¿O más bien, no sé, el número 16 tiene algo particular? Digamos, una breve introducción a qué significó esto como proyecto de libro de cuentos. No, el número 16 no tiene nada particular. Si fue un proyecto que se hizo tres años después, en el 2017, en el 2017 ocurrió un evento bastante doloroso en mi vida, es que se murió mi cuñado, que era como mi hermana mayor, el esposo de mi hermana. Entonces, es mi única hermana. Y yo tuve que acompañarla en el duelo, pero es mi hermana menor. Entonces, no había estado nunca tan cerca de la muerte así, ¿no? Como me cerré con ella en su casa, pues porque no es católica, por muchas cosas, y me dediqué a que ella pudiera vivir su duelo desde su mirada del mundo. Pues yo creí que hacía bien, pero pues claro, una persona sin Dios se desmorona más fácil, porque no hay a quién hacerle reclamos, no hay con quién pelear, enfrentándose a la muerte. Bueno, fue una experiencia dolorosa, pero al tiempo yo creo que cuando uno escribe, utiliza la escritura como unos anteojos para mirar el mundo, ¿no? Entonces, ahí fue como surgiendo esa idea de ver a mi hermana, lo que ella me decía, lo que ella hacía, esos primeros días, las decisiones que tomó posteriormente, la misma forma en la que ella vivía el duelo. Pues yo he estudiado, tengo una maestría en desarrollo humano, entonces he tenido que estudiar mucha psicología. Yo sabía, en teoría, las etapas del duelo y todo, pero es más difícil porque uno quisiera que las pasara ya de una, bueno, en fin. Fue un proceso difícil, doloroso, porque uno no puede empujar a la gente a que haga sus etapas, las tienen que hacer ellos. Y al tiempo también en la ceremonia en el cementerio, todas estas cosas, la mayoría de personas que estaban allí eran mujeres, amigas de mi hermana o amigas mías, familiares. Había muchas mujeres, muchas. Lo que le hubiera encantado a mi cuñada, porque era un feminista impresionante, era un hombre muy interesante. Entonces, alguna de ellas, que es psicóloga, es amiga de mi hermana, cuando me abrazó me dijo, hay que empezar a acostumbrarse a la muerte, porque a la edad que nosotras tenemos, esto va a ocurrir con frecuencia. Hay que prepararse. Y pues casi me mata el susto de que alguien me diga eso, yo como así ahora me tengo que preparar para que todo el mundo se muera, no, bueno, para que yo me muera. En fin, me impactó mucho eso que ella dijo, ya yo vine para acá, para Ibagué, y entonces no sé con quién hablé, y me dijo, pero tú tratas el tema de la muerte con frecuencia, es algo que tú tratas en algunos de los cuentos que te hemos leído, empecé a mirar, y estaba Apocalipsis de María, ya lo había escrito. No se llamaba así, ese cuento tuvo como seis nombres antes de llegar a Apocalipsis de María, pero sí estaba ya en Inicio, Desarrollo y Cierre, con algunas modificaciones muy pequeñitas, está publicado. Y otro cuento que yo ya había escrito, que había estado de finalista en el concurso de Ibraco, que siempre lo, mientras estuve ese concurso en mi taller siempre lo hicimos, era una tarea, hacer el cuento para Ibraco, porque es un ejercicio súper interesante el de dar un inicio y que tú lo sigas. Yo había hecho Encantamiento, que era basado en un asunto de una mujer que aparentemente estaba muerta o no, y yo desarrollé el cuento y quedó de finalista, pero no lo publicaron, me dieron todos los premios, pero ese libro nunca se publicó, siempre se han publicado todos los libros de Ibraco, menos el año en el que mi cuento quedó finalista. Eso estuvo bien, porque entonces lo pude meter en el libro, si no, no lo hubiera podido meter en el libro. Las caminas de la vida. Entonces yo tenía dos, y yo tengo un taller que está patrocinado por Relata, por la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa, y ese taller tiene tres niveles. En el nivel tres participamos personas que tenemos proyectos de escritura. Lo hacemos cada año y cada año decimos, yo voy a escribir un libro de minicuentos. El año anterior yo había escrito un libro de minicuentos. Y cuando dijimos qué íbamos a hacer, yo dije, quiero explorar la relación entre las mujeres y la muerte, porque siento que la relación de las mujeres con la muerte es diferente a la relación de los hombres con la muerte por el cuerpo, porque las mujeres también tenemos una relación muy diferente con nuestro cuerpo y con la vida, ¿no? Entonces esos imaginarios de alguna manera tienen que impactar en lo que nosotras hacemos. Se me metió eso en la cabeza. Es un taller que como seis, cada ocho días nos reunimos, hacemos ejercicios de creación, mostramos lo que vamos avanzando. Entonces comencé con ese trabajo y el primer cuento que escribí fue Alada de las Gardenas. Que es una maravilla. Es un cuento que está hecho. Hay dos fuentes de mi escritura. Una es las cosas que sueño y otra es cuando leo. A veces leo tan profundamente que siento como si algo explotara, otra imagen explotara de la lectura que estoy haciendo. Y en el trasfondo de ese cuento está el poema de Miguel Hernández, Elegía, que lo leí mucho cuando se murió mi cuñado. Y si alguien es sutil, se da cuenta que el poema Elegía está metido dentro de ese cuento todo. Que las etapas del poema están dentro del cuento y la idea del cuento, ¿no? Entonces salió de ahí, y de una imagen que vi de una flor de huichol. Es la flor mexicana que está en el cactus y que parece cuando nace, cuando está pequeñita, parece una gotita de sangre. Es el final del cuento. De ahí, yo creo que esa unión de todas esas cosas, después que lo armé, que lo revisé, yo dije, carajo, este es Miguel Hernández. Lo que hice aquí fue una versión en narrativa del poema de Miguel Hernández. Más o menos lo que hice ahí en Alado de las Gardenias, que también era, ese personaje era mi hermana, que le gusta mucho cultivar y cuidar sus plantas y todo eso. Cosas que hacen las mujeres mucho, ¿no? Las mujeres todo el tiempo están cuidando lo que sea, un gato, una mata, tienen que andar cuidando a los hermanos, a los hijos, cuando se quedan sin hijos, al marido. Bueno, esa función de cuidar es una función muy importante para lo femenino, no digamos para las mujeres, pero si en lo femenino hay esa necesidad de estar rodeándose de vida, de algo vital. A ella no le gustó ese cuento, pero bueno, fue lo que yo pude hacer. Eso que dices, Marce, respecto a este mundo femenino y de duelo y de enfrentarse a la muerte que puebla, los cuentos de Apocalipsis de María, y que ha empezado a dar una breve introducción al respecto de, bueno, qué tiene que ver la mujer y la idea de feminidad con la idea de la muerte también pasa por allí, ¿no? Ese cuidar, si no hay nada que cuidar, se cuida la memoria del otro, es, digamos, la ausencia también se cuida. Es un mundo que, pues, está bastante, bastante explorado en sus muchas capas respecto a los diferentes papeles que adquieren las mujeres que protagonizan los cuentos, ¿no? Vemos madres, vemos esposas, vemos hijas, vemos abuelas, que están muy enfrentadas al hecho de la muerte, de la violencia incluso, en algunas ocasiones. Yo quería preguntarle, y bueno, si es posible ampliar el hecho de la mujer respecto al duelo. Decía hace un momento que hay una relación muy especial y probablemente pasa por esos cuidados, a los que las mujeres estamos bastante acostumbradas, pero ¿qué otros elementos pueblan esa relación de la mujer con la muerte? Ahí en el libro hay viudas, ahí solo hay una mujer casada, pero queda viuda porque al fin encuentra el amor de su vida, y el amor perfecto en la vida de alguien tiene que estar muerto, o si no, no puede ser perfecto. Ah, caray. Pues, ese horóscopo es un horóscopo que me salió un día, y yo dije, pero voy a encontrar el amor perfecto, o sea, se va a morir, porque la única manera que hay un amor perfecto es idealizado. Entonces, se me ocurrió hace cuento que no es muy bueno, pero me divirtí mucho haciéndolo. Entonces, hay muchas viudas, porque uno de los duelos más grandes que hay en la vida, uno de los duelos más grandes, es la pérdida de la pareja. Es uno de los duelos más grandes. Y el otro dolor muy grande es la pérdida del hijo, ¿no? Entonces, como dice Piedad Bonesto, tampoco tiene nombre cuando, cuando lo que, lo que, lo que implica el, el perder a un hijo y quedarte sin hijo. Ese, ese es un, un duelo que está allí. También está la pérdida de la madre, y en, en ese cuento sobre, que hay dos pérdidas, no, la pérdida de la madre y la pérdida de la niña, el dejar de ser niña, el morir para, para, para el cuerpo niña, y renacer en, en el cuerpo del adolescente, con, con todo lo que implica ser ya, alguien que no es tan dócil. Y está, también otro asunto, que es, el cuento que a mí más me gusta, que es Encaje de Bruselas, porque ese es el nacimiento de la bruja, es decir, la que puede todo contra la muerte, es decir, ella puede y no hay muerte, ¿no? Porque, su poder va más allá, es una transmutación en la bruja, o la diosa, con todos los elementos que hay ahí, que me, ese cuento fue muy pensado, en, en todas las lecturas que yo he hecho mucho, porque, la bruja fue un tema que me apasionó mucho, cuando estaba en la universidad, el tema de la diosa, también es un tema que, con el que me, me he encantado, entonces, ese cuento de, de la niña que vence a la muerte, y todo, todo su mundo femenino, ¿no? Es un mundo, de solo mujeres, en el que, se puede vencer a la muerte, y está por encima de Dios, me pareció, como la posibilidad, de dar alguna esperanza, en medio de, de esas reflexiones, sobre, el dolor de la pérdida, las mujeres tenemos ventajas, con respecto al duelo, la primera ventaja, es que lo podemos, expresar, ¿no? Nosotros podemos expresar el dolor, en muchas culturas, los hombres no pueden llorar, o no pueden gritar, o desgarrarse, y nosotras, en todas las culturas, podemos hacerlo, a menos que pertenezcamos, a la realeza británica, no, ahí no, pero, el resto, si podemos llorar, ver, rasgarnos las vestiduras, gritar, desmayarnos, etcétera, ¿no? Y eso es una gran ventaja, ese derecho que, que hemos tenido al sufrimiento, y no esconderlo, me parece una ventaja, pero al tiempo que tenemos eso, también somos las que nos encargamos, de los que quedan, entonces, sea el dolor que sea, la madre, si pierde un hijo, tiene que encargarse, del esposo, de los hermanos, y de la casa, ¿no? De lo que queda, a menos que haya por ahí, una nuera, o algo así, pero por lo general, las mujeres tenemos que reponernos más rápido al duelo, por las responsabilidades que tenemos, porque la casa casi siempre está en nuestros hombros, entonces, los hombres viven los duelos de pronto más largos, y menos acabados, porque, incluso algunas generaciones, nunca cierran el duelo, ¿no? Nosotras sí podemos reponernos, en eso estamos más, más hechas, yo creo que es, esa relación de, de lo que nos pasa, con el parto, con el embarazo, con todo eso, es una relación con la vida, que tiene que ser diferente, y, ese saber que, que lo que tienes adentro, tienes que cuidarlo por nueve meses, porque también se podría morir, ¿no? Es que esa presencia de la vida, también siempre, implica la presencia de la muerte, como una opción, como una factibilidad, entonces las mujeres, creo que lo vivimos más fuerte, que los hombres, entonces, siempre está esa sombra ahí detrás de, existe la muerte, la muerte está ahí, bueno, en fin, ¿no? Yo creo que hacemos menos negación, con la muerte, que los hombres, incluso, yo digo que, una de las cosas que no nos han perdonado, es cuando, tomamos la decisión del aborto, se nos dice que no podríamos, tomar eso, porque estaríamos matando, asesinando, que la muerte no está en nuestras manos, ¿no? Las batallas, la guerra, y todo eso, si está en las manos de los hombres, el diseño de las armas, todo eso, ellos pueden hacerlo, nosotras, con algo que está nuestro, que decide nuestro destino, entonces, no nos es permitido, porque solo se ve una parte, la vida, tomamos la decisión de la vida, pero no podemos tomar la decisión de una de las dos vidas, y hay mujeres que tienen que tomar esa decisión, y deciden por su vida, y a mí me parece completamente válido, y ese cuento de abismo, que es un cuento bastante, que está enambulado, la chica que sale, con esa idea, que la atropelle un camión, que cualquier cosa pase, porque no quiere seguir embarazada, pero la vida se le impone de una manera tan, tan otra cosa, que ella termina esperando, no, ojalá no pase nada, ojalá, esta agua que me está saliendo por la vagina, no sea algo grave, pero, pero, así es nuestra vida, la vida es una fuerza, y la muerte también, no podemos hacer nada frente a ellas, tal vez la mujer, cree que tiene más control, por esa, por esa relación que tiene, con el ser dador de vida, con el cuidador, que también la hace bruja, que también la hace manejar las plantas, que también le hace luchar contra la enfermedad, hay una cantidad de elementos ahí, que están siempre en esa lucha de la mujer, entre la vida y la muerte, entre ganar batallas, para preservar la vida, o tomar decisiones sobre, qué vidas son más importantes, todo eso es, ha sido una función nuestra. Sí, 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 y me hace pensar mucho, en algo que, con lo que había tenido contacto, hace un tiempo, respecto a las escrituras femeninas, no, porque bueno, uno puede escribir sobre mujeres, siendo varón, y escribe distinto, a escribir sobre mujeres, siendo mujer, ¿no? Es, es una escritura más íntima, siento yo, ¿no? Y, bueno, llegar a un día, en el que quizá eso ya, sea un tema, superado, como en, en Bigstone 3, que ya llegamos a un punto, en el que, simplemente llegamos a una edad, en que ya seamos el otro, y listo, no pasa nada, y en el que hay una armonía, lograda por eso, ¿no? Porque entendemos, cuando cruzamos al otro lado, pero, una de esas características, que, repito, había, había tenido contacto, alguna vez, de la escritura femenina, era una escritura, en primera persona, y eso es algo, muy particular, estaba, bueno, haciendo el repaso sobre los cuentos, y yo decía, hay muy pocos, que estén narrados en tercera persona, generalmente, hay una narración en primera persona, es el narrador protagonista, que generalmente es mujer, que se lanza, a narrar un poco, dentro de su situación, ¿no? Entonces, no sé si fue intencional, porque probablemente no, probablemente, simplemente es una característica, que, que, uno como crítico, ahí ve y, y ya, pero, me preguntaba, si es desde ahí, también, ¿qué se ve en la escritura femenina, de, de Marta Fajardo? Pues, mira, yo te digo una cosa, cuando yo estudié en la nacional, que yo estudié en la nacional, la carrera que tú estás estudiando, pero no la terminé, yo me inscribí en la primera promoción, en ese entonces, se estaba hablando por allá, de algo que se llamaba, literatura femenina, una señora, si, yo no sé quién le hablo, por allá, pero casi todo lo que yo vi en la carrera, fueron escritores, ¿no? Es que, así hago memoria, y casi que no, no recuerdo haber, haber leído escritoras, por allá, una que otra, escritora, pero casi todos eran hombres, y mi escritura, yo ya escribía, era una escritura, en la que los personajes, eran masculinos, se me daba muy bien, escribir en, en primera persona masculina, pues, porque eso era lo que había leído, mi escritor favorito, era Carlos Donoso, adoraba Carlos Fuentes, me moría, porque yo sí me moría por, y todavía, por Gabriel García Márquez, me parece fantástico, él, pues, lo odio profundamente, como todos los escritores colombianos, lo deben odiar, pero porque hizo un trabajo muy bueno, y eso se llama envidia, pero, pero entonces, todos los escritores que yo estaba leyendo, eran hombres, Cortázar, Borges, y pues claro, entonces, si esos eran mis referentes, yo creía que escribir literatura, era, escoger personajes masculinos, hablar con voz masculina, todo eso, y rara vez, eso de la literatura femenina, me da un poquito de pena, que me clasificaran, como escritura femenina, y yo decía algo, que el manpardo que había escribió, porque como la cueva, se la ganaron tres chicas, entonces, salió la noticia, me encantó, que se lo habían ganado tres chicas, yo soy muy feliz cuando eso pasa, pero el manpardo escribió, la buena literatura no tiene género, es solo es buena literatura, yo dije, ay, no le voy a pelear a el manpardo, pero, si en eso es cierto, que hay buena literatura, la literatura femenina, sí es, menos comercializada, menos visibilizada, y en esa medida, que tres chicas ganen, y que sea un premio, tan visible, es muy bueno, para las mujeres, que quieren ser escritores, y a las que no les fue tan fácil, como a nosotras, en esta generación, la gente que tiene mi edad, no nos fue tan fácil, ni siquiera estudiando, en la carrera de literatura, éramos menos mujeres, en mi semestre había tres, y en el siguiente había como dos, o cuatro, éramos muy poquitas, un mundo en el que, nos tocaba hablar como hombres, y ser como hombres, y portarnos como hombres, leer hombres, etcétera, entonces, en este libro, como mi tarea era esa, primer reto para mí, era ver si yo podía construir, un personaje femenino, creíble, verosímil, porque yo misma, no creía, que estuviera en capacidad, de hacerlo, entonces, el primer lector, era yo misma, mirar a ver, bueno, puedo construir una viuda, puedo construir una niña, como mirar, si esas voces, me quedaban verosímiles, porque yo nunca había escrito, con voz de mujer, pero no había tenido personajes, femeninos, no los había privilegiado, había usado muchísimo, la tercera persona, me siento muy cómoda, en la tercera persona, entonces, si fue un reto, mirar si podía usar, la primera persona, la primera persona, tiene unos efectos, muy interesantes, la persona tiene efectos, psicológicos, efectos de relación, con tu lector, cuando tú lees, la primera persona, llegas a un tono íntimo, es un tono de confesión, entonces, eso te da plasticidad, para decir cosas, para contradecirte, que el personaje se contradiga, que el personaje haga conclusiones, sobre todo, que el personaje se trague pedazos, porque como el personaje cuenta lo que quiere, él no es un narrador, en realidad está contando, como en otra dimensión, entonces, el cuento de la Habla de Gartenias, me imagino que sucede en un tiempo más largo, pero te parece cortico, porque ella va haciendo muchos cortes, eso lo puede hacer ella, porque es su historia, y la están contando en primera persona, entonces, no lo sientes como algo abrupto, ni nada de eso, los guiños, también te permiten los guiños con el lector, en el cuento de la niña, la niña hace una cantidad de guiños, te cuenta cositas, el champú, lea galletas, el no sé qué, entonces, tú te sientes cómplice con la niña, y también te cae bien esa niña, pero te cae bien, porque está en primera persona, si lo hubiera contado en tercera persona, no hubiera generado esa complicidad. Claro, o sea, genera una distancia, y bueno, también narrar lo infantil, que parece un poco complicado, desde esa mirada adulta, si escribir una mujer siendo un hombre es difícil, escribir un niño, o un anciano, o sea, un rango etario que no pertenezca a uno, es particularmente difícil, ¿no? Fue muy como, cuando uno está haciendo algo nuevo, exagera, ¿no? Entonces, yo exageré, porque yo no me creía capaz de narrar en primera persona femenino, no quería mirar si lo podía hacer, sentí que quedó bien hecho, sentí que el personaje es femenino, pero no se repite, si nunca es la misma voz en cada cuento, que cada cuento te da una idea, que está hablando una niña, está hablando una mujer, está hablando una mamá, entonces como que sí, sí lo logré, pero sí fue proyectado eso de ser la primera persona, de que las mujeres hablen en primera persona, sí. ¿Cuáles fueron esos descubrimientos en la búsqueda de la voz femenina? Digamos, así sean formales, ¿cuáles fueron esas cuestiones que fueron unos descubrimientos, sean gratos o no? En ese descubrimiento incluso, si fue de esa manera, de la voz propia, ¿no? Siendo mujer, ¿cómo escribo mujeres? ¿Y cuáles son sus características principales? Me descubrí en muchas cosas, a mí como escritora, ¿no? La primera, que definitivamente tengo mucha influencia en la poesía, y al tener mucha influencia en la poesía, entonces los ritmos, los ritmos de los cuentos, se van por ese lado, los cortes que yo hago, son muy poéticos, una, pero eso sí lo he tenido, yo creo que desde la primera vez que yo escribo un cuento, es una necesidad enorme, de que si voy a trabajar el tema erótico, el tema erótico, sea poético, es decir, que no, que todo lo erótico sea poético, eso es como una norma que me impongo, porque soy hija de Cortázar en eso, ¿no? Todo lo que le hace con el gílico en Rayuela, para renombrar el sexo que ya está tan nombrado, eso me marcó profundamente, entonces, de alguna manera me pareció que esa iba a ser una bandera, y en lo poco que hay en el libro sobre el tema, está muy trabajado el tema erótico, pero desde los cortes que podría ser la poesía, o desde el ir para otro lado, decir una cosa sin decirla, o decirla fragmentada, entonces, un gato entre árboles azules fue un reto, un reto terrible, un reto, yo decía, si publico ese cuento, no publico ese cuento, porque es una mujer que contrata a un prostituto, ¿no? Y pues eso es, todo el mundo me dice, tú tuviste esa experiencia, tú lo has hecho, ese cuento parece que, yo pues no, pero, pero uno se imagina, pues hombre, es una mujer que se está muriendo, ¿por qué no le damos la oportunidad de que se acueste con un hombre lindo? Sí, lo tienen los hombres todos los días de poder comprar a una mujer linda, dejémosla comprar a un hombre lindo, y es esa necesidad de ahí, por ejemplo, de mirar cómo manejaba cada cosita que se entendiera, pero que fuera sutil, para mí fue una preocupación, yo no sé si moralista o lo que sea, pero no, no era moralista, es que no me gusta de escribir las cosas con un lenguaje que ya todo el mundo ha utilizado, supongo que ahí es lo que nos quería decir Cortázar, si usted va a hablar de sexo, le toca hacer su propio lenguaje, hágalo, no importa que sea sucio, no importa lo que sea, pero que sea suyo, entonces, esos cuentos me dieron bastante trabajo, descubrí cómo yo iba a decir eso, o cómo lo iba a sugerir, esa parte me hizo incluso, cuando yo acabé de leer el libro, recordé esa frase, uno nunca es el escritor que quisiera ser, sino el que alcanza a ser, el que puede, entonces yo leí el libro y me dio una vergüenza, y yo dije, ah, soy una niña, estos cuentos son de alguien muy inmaduro, no, definitivamente yo política en la cabeza, todo lo que digo que tengo, y nada se ve aquí político, las mujeres son un poco tradicionales, tan defensora que soy de los derechos de las mujeres, y acá como que no hay nada de eso, qué vergüenza que ir a la gente, bueno, menos mal que los ensayos sí, sí he podido decir lo que pienso, también era el mundo que tenían mis personajes, yo no los podía ir forzando a cosas que no, que no iban a vivir, ¿no? Son mujeres muy de clase media, son mujeres de, que están en otras preocupaciones, y como están en otras preocupaciones, pues yo no les iba a meter cosas que no, que no necesitaban, de manera la primera persona me midió mucho eso, entonces ahí sí descubrí lo que decía Mutis, que uno se sentaba a escribir, y había un momento en el que el personaje se iba, y se llevaba la historia por delante, y ya uno lo que hacía era transcribir, y sí, sí porque yo pensaba que iban a ser trasfondo político, trasfondo ético, religioso, no, nada de eso, no hay nada de eso ahí, o puede haberlo, pero yo no lo pude ver, porque yo lo que me dediqué fue a decir, no, qué libro tan ingenuo, fue lo primero que yo sentí, de mi primer impacto, fue usted siga con la fantasía, con lo fantástico, que usted lo que es, es eso, ¿no? Después ya me animé, y ya, ya lo leí, pero mi primera impresión conmigo misma fue de, no, este no era el libro que yo quería hacer, pero yo creo que todos hacemos eso, ¿no? Después ya le he encontrado bastantes cosas que me divierten, ya lo he vuelto a leer, y ya digo, ah no, esto me gusta, esto me parece interesante, pero sí, por lo menos me convence, lo leo y digo, sí, sí, ya lo vi. Claro, o sea, creo que también, la tarea, era una tarea dura, sí, de largo alcance, que pareciera ser que en primera medida no se cumple, y yo creo que, sí, de lo poco que sé sobre escritores, que hablan sobre su propia escritura, creo que siempre hay esa sensación de incompletitud, que generalmente, y al menos, felizmente en este caso, va cediendo, va cediendo, permite ser más objetivos también respecto a, esto fue lo que se hizo. Y es que también el ser mujer implica eso, ¿sabes? Exacto, exacto. Que a nosotras, primero se nos exigía más, y nosotras mismas también nos exigimos más con nuestra escritura, entonces claro, como yo me pongo a comparar el libro, con todos mis amigos hombres que publican, etcétera, entonces, yo no hice lo que hizo fulanito, no hice lo que logró sutanito, y entonces, no teníamos la capacidad de leer mi libro, y ese es un libro además que tenemos los escritores, es que necesitamos la aprobación externa, el escritor está todo el tiempo, eso sí, no nos digamos mentiras, ¿qué dijo la crítica? ¿a quién le gustó tal? Si no le gustó a nadie es porque es malo, entonces, yo sí tengo esa inseguridad, tengo instalada, pues, por mi edad, esa inseguridad, de si será que lo que yo hice es bueno, bueno, en fin, ¿no? Y este libro fue una navegación en mí, en mis inseguridades, en mis fortalezas como escritora, yo me he ganado muchos premios de ensayo académico, pero es que ahí es donde nos ponen a las mujeres, y eso, pues, yo siento que escribo ensayo, y que soy la dura en eso, y ahí no me siento nada insegura, pero en cuento en eso sí me sentía muy insegura, ya no me estoy sintiendo tan insegura, estos dos años me pusieron a escribir juiciosa, ya no siento esa necesidad de decirle a alguien, y léeme esto a ver si qué piensas, ¿no? Aunque hay que hacerlo, yo siempre lo hago, por eso dirijo un taller, pero ya no siento como que si me dijo no me gustó, me voy a morir, ¿no? Es por eso que uno no puede decir que la escritura no tiene género, ¿no? Porque es desde ahí, el género es una condición de aparición de la buena escritura, como a lo que se referían también, y a lo que se refieren muchos cuando dicen, no, pues, que la escritura femenina no tiene sentido, pues, parece que sí lo tiene en un mundo donde hay tareas repartidas, y hay inseguridad repartidas. La escritura tiene sentido, la escritura tiene sentido, la escritura es la tecnología más maravillosa que hemos inventado, y somos diversos sujetos, sujeto que aprenda a leer, y sujeto que se encante con la escritura como su medio de expresión, debe tener el derecho a utilizarlo, y debe tener el derecho a acceder, a ser capacitado, se llaman los derechos culturales de los pueblos, si una mujer quiere escribir cuentos o una novela, un niño quiere escribir cuentos o una novela, un hombre, un anciano, quiere escribir, alguien de una casta diferente, es que hablamos de pueblos con castas, debe tener el derecho culturalmente, están consagrados esos derechos, entonces qué bonito que en un mundo ideal, pues no debería haber esas divisiones, pero las mujeres somos minoría, si estamos hablando de literatura femenina, es porque durante muchos años, estuvimos marginadas de la escritura y de la lectura, y al estar marginadas nos fue prohibida, y fuimos castigadas, por haber accedido o haber leído, entonces es necesario hablar de esa división por eso, porque no tenemos el acceso igualitario a la escritura, como la tienen los hombres, en el momento en que no seamos minoría, ya no hay que hacer esa división, mientras seamos minoría hay que hacer esa división, eso mismo cuando se habla de literaturas LGBTI, por supuesto, si es que han sido una minoría, a veces hasta más, y son todavía, yo he tenido estudiantes que me dicen, me retiro de la universidad, porque me acaban de descubrir que soy homosexual, y mis padres dicen que no me pagan el estudio, porque soy homosexual, he tenido que vivir eso más de dos veces, imagínate que no te den estudio, que te violen un derecho fundamental, solamente porque tienes unas preferencias sexuales diferentes, eso es una aberración. Claro, y también es la marca de la lucha, por la visibilización de la minoría. Bueno, no, de verdad que, estas cuestiones sobre, y hablar, y conversar con autores, sobre su propio oficio, es bastante interesante, porque permite también saber, cuáles son los temas que se mueven en la contemporaneidad, y que siguen siendo, aunque no lo quisiéramos, siguen siendo también temas tristemente actuales, el espacio de la mujer en el mundo editorial, el espacio de la escritura, el espacio de las protagonistas mujeres, es triste, pero igual también existen soluciones que permiten pensar, bueno, seguimos en el camino, y vamos leyendo y escribiendo mujeres, y bueno, también protagonistas. protagonistas. Yo quería preguntar, respecto al género, que se eligió para estos cuentos, son cuentos, en realidad, muy breves, y otros cuentos que he tenido la oportunidad de leer, pues, a los que hay acceso en internet, son también muy breves, son cuentos que se desarrollan en un párrafo, dos párrafos, y que bueno, creo que es bastante tópico, hablar de Cortázar, cuando se habla de cuento en español, sobre, bueno, el cuento gana por knockout, ¿no? La novela es más tendida, y el cuento de un golpazo ya te deja sentado. Esto es el cuento, pero ahora estamos hablando de micro cuento, o sea, es un doble knockout, es que es impresionante, y parece ser, y creo que lo ha insinuado en algunas ocasiones, que es como un género favorito, ¿no? Que se siente bastante cómoda en él. Yo que no escribo, siento que la minificción, el micro cuento, es en realidad un tejido muy, muy complicado de hacer. Me gustaría saber, ¿por qué el micro cuento? ¿Cuáles son esas dificultades técnicas a las que se enfrenta alguien que crea micro cuentos? ¿Por qué el micro cuento? Bueno, por Cortázar, por Borges, por Julio Torri, por Tito Monterroso, por Arreola, que tuvieron que ver mucho con mi curso de literatura latinoamericana en la Universidad Nacional, y de literatura mexicana, con Fabio Jurado. Él nos mostró, por ejemplo, Torri para mí fue una cosa alucinante. Yo me iba para la Lerner, el sótano, había tres libros de Torri, además con los dibujos divinos. Yo no tenía plata para comprarlos, me sentaba en el suelo a leerlos. Había uno de la mujer más llena, no una cosa así que yo decía, este tipo, ¿por qué hace eso? ¿Y eso qué es? Además, ¿eso qué es? Es narraciones así, ¿qué son? Me impactaba mucho esa brevedad. La brevedad me parecía algo alucinante. Algunos poetas estaban trabajando también como pequeños poemas en prosa, digámoslos, pero en realidad eran minificciones, sino que ellos no sabían, ¿no? En ese momento de los ochenta, noventa, uno no sabía qué era eso, todavía no estaba muy decidido. Yo creo que el primero que yo escribí, que lo escribí cuando era profesora de un colegio en una de las zonas más duras de Bogotá, que llegué, toda esa semana habían robado a todas las profesoras, entonces llegaban todas llorando, que me robaron, que me robaron, y a mí no me robaban. Yo le dije al coordinador de disciplina, que era una porquería, oye, pero Guillermo, es que a mí no me roban, yo no vengo, los chinos les digo hola, ¿qué más? ¿Qué hubo? Es los chinos que están en la esquina. Me dicen, hola, profe, y me saludan de lejos, y todavía a mí no me roban. Entonces me dijo, con esas latas que usted se cuelga, porque yo toda la vida me he colgado todas las latas que me gusten, ¿qué la van a robar? Antes le van a dar plata, me dijo. Entonces morí de la risa, porque es verdad, mis compañeras usaban joyitas estilo oro, cualquier cosa, yo no. Entonces me fui ese día, en la buceta, a trabajar, yo trabajaba por la mañana, luego estudiaba en la nacional, y escribí, desilusionado, un ladrón, saca su mano de mi bolsillo, tampoco a él le gusta el pan duro, y esa fue mi primera minificción, que yo, como no sabía que era una minificción, dije, es un poema, y una me lo publicaron, yo tenía un amigo que, tenía una revista que se llamaba El sueño de Sansa, en la pedagógica, y le dije, mire lo que escribí, y me dijo, eso está bien, está mal distribuido, venga, distribuyelo así, y me lo publicó, fue mi primera publicación, yo pensé, hace muy poquito, yo dije, esto era una minificción, y yo tratándolo como un poema, pero pues, no tenía todavía los recursos, ¿no? y de un momento a otro, sí, empecé, se me ocurrían cosas, y las escribía así, yo decía, bueno, serán poemas en prosa, bueno, dejémoslos ahí, y tengo muchísimos, tengo muchos, yo escribo a mano, y después paso al computador, entonces, tenía muchos, empecé a publicar algunos, se me ocurrían cosas, soñaba cosas, las escribo, yo siempre sueño, y escribo de una vez, textualizo, hasta que, ya empecé, a darme cuenta, que existía la minificción, y vino a mi vida, Ana María Chua, y Ana María Chua, pues, fue alucinante, también, el grupo en la nacional, que empezó a hablar de minificción, y que hizo todos estos congresos, Ana María Chua, tiene un texto, que habla de cuatro variantes, de la minificción, ese texto para mí, fue súper importante, porque entonces, me di cuenta, que yo, la mayoría de mis minificciones, son narrativas, o sea, yo hago minicuento, que es el narrativo, el que hace más énfasis, en la narratividad, hay un evento, y se desarrolla, pero sí, a veces, hay una minificción, que va más hacia lo poético, más hacia el juego, una vez descubierta, traté de hacerla, y me va bien con eso también, me gusta mucho jugar, por toda esa influencia, de cortaza, hay otro tipo, de minificción, que es esa, que es hija del cuento chino, que pretende enseñar, educar, entregarte una enseñanza, y pues claro, yo soy profesora, esa se me da muy bien, a veces, con cosas, me gusta mucho, mucho, mucho eliminar, soldados, con la palabra amplia, soldado, tipo que quiere defender, una causa, con un arma, eso, para mí, eso es soldado, y me encanta, tomarles del pelo, dejarlos sin arma, matarlos, ponerlos en líos, que hagan cualquier cosa, entonces, esa es como mi línea, que tiene más que ver con lo moral, con la enseñanza, y tengo una colección así, de soldados que se suicidan, que pierden el arma, que se arrepienten, que lloran, que se arrodillan, bueno, divierte mucho, lo hago por placer, y está, la que tiene que ver con el chiste, con el sentido del humor, del toma pelo, yo soy muy irónica, y entonces, esa se me da también muy bien, la he ido cultivando, antes yo trataba de no hacer chistes, que eso no era serio, pero la literatura colombiana, es una literatura, de lo más aburridora del mundo, le tiene miedo al chiste, es una literatura, de señoritas bien sentadas, es una literatura horrible, con respecto al sentido del humor, los escritores serios, de literatura, son muy serios, mamangallo muy poquito, por ahí de vez en cuando algunos, y cuando lo hacen, que lo hacen bien, yo soy muy feliz, porque los escritores de cuentos, casi no, no escriben tomando del pelo, y haciéndolo bien, que es difícil, y menos las mujeres, hay una mujer que tome del pelo, si es una vez rara, entonces, yo lo he hecho, me he divertido mucho, eso sí es por mí, porque me divierte, y he tomado el pelo, me gusta mucho, el minicuento me permite eso, me permite ser inónica, me permite hacer esos juegos dobles, de doble sentido, me siento súper cómoda ahí, de hecho, por ejemplo, al lado de las gardenias, hay como cuatro cuentos ahí, que para mí son largos, es decir, yo empiezo a tener algo de más de cinco párrafos, y yo, esa vida está muy larga, cuando terminé este libro, me propuse escribir cuentos largos, y lo logré, es un libro, de cuentos en los que, el cuento más corto tiene ocho páginas, por eso, porque dije, pero será que sí puedo, de hecho, aquí hay una cosa, que no le gusta, a las personas que escriben minificción, pero yo lo hice intencional, y sabiendo que estaba dañando, una de las normas del género, y es que, yo quería que el libro tuviera, un tamaño de letra decente, acogedor, porque, tú le abres un libro siempre, y la letra es pequeñita, y tienes un poquito de miopía, y ya, como que te saca el libro, en cambio, este libro, creo que un libro rico, es un libro con la letra grande, es una manera de mostrar la riqueza, entonces, hay muchos cuentos, que son más pequeñitos, de lo que tú ves, en efecto, de gastar la página, pero en realidad, eran de media página, o eran menos, esa es una trampa, que tiene este libro, a los minificcionistas, no les gusta eso, porque estoy violando, la ley de la única página, pero, pero yo dije, no me importa, lo dejo así, porque es que yo quiero, que la gente sienta comodidad, cuando lo lea, que no tenga que ir, a buscar las gafas, para ver qué, qué dice ahí, porque le veo borroso, entonces, esa sí fue una decisión, que tomamos, la diseñadora y yo, que la letra fuera grande, yo siempre le dije, te pido que la letra sea grande, no me importa, que sea más, pero si, la minificción, me es cómoda, yo creo que, porque yo leo mucha poesía, entonces, mi pensamiento, es siempre en imágenes, y sintético, y eso hace, que cuando yo voy a escribir, ahorro mucho, si, una de las características, que yo tengo, es que tú te das cuenta, que yo escribo un personaje, con tres palabras, y no sé cómo lo hago, nunca, eso no he sabido, cómo lo hago, pero eso sé, que lo tuve de leer, tanta poesía, en efecto, creo que eso pasa, en este cuento, era, se llamaba Carmen, y era poesía, que uno sabe, quién es, incluso uno, al menos en mi caso, uno identifica, una persona en su vida, que es así, eso es para la abuelita, de Daniel, que se murió, y era así, sucede lo que me está contando, en tres palabras, ya uno sabe, se trata de una nona, que tiene la, ambición de ordenar el mundo, no, es, su cuidado pasa por ahí, tenía 85 años, y no sabía quedarse quieta, ni ir despacio, ya uno sabe, y así son todas las mujeres, de nuestra casa, las mujeres mayores, todas son así, es mujeres que les enseñaron, a que, no se pueden quedar quietas, porque quedarse quietas, es estar sin oficio, y ellas no pueden ser inútiles, nosotras tenemos ya el privilegio, de quedarnos mirando para el techo, y de no, y de no barrer, porque nos duele la espalda, o tener una empleada, pero una generación en Colombia, de mujeres, que no podían hacer eso, tenían que ser útiles, y les dan gozo, ahí está mi madre, también en esa generación. Y el poder de ser sintético, de lograr en tres pincelazos, ya tener un personaje, que amerite una situación narrativa, eso es bastante interesante, y creo que también, puede ser una dificultad técnica, sobre todo si uno está acostumbrado, a pensar más prosísticamente, tiene que dar todas las caracterizaciones físicas, toda la historia detrás, sus motivaciones aquí. No, eso no se tiene que hacer nunca, eso se hacía en el siglo XVI, pero ahora acuérdate, que tenemos que dejar, que el lector participe, si tú le das todo al lector, ahora él sabe enfurecer, que no lo dejas que trabaje, al lector hay que ponerlo a trabajar, eso desde Humberto, pues está, y trabaje usted, yo le doy unas pinceladas, y usted construye, y usted saque el resto, en efecto. Esto es transaccional, esto es transacción, yo le doy un placito, y usted acabe allá que usted, la virtualidad, la escritura, es la mayor expresión de lo virtual, ese cuento que dicen, los ingenieros de sistemas, de que hay el mundo virtual, el mundo virtual existe, es de que existe la narración, esa es la virtualidad, la de la palabra, y tú dices amarillo, y el color amarillo aparece, eso es virtual, eso, y eso no se lo quita a nadie, a la palabra, que otros se lo hayan apropiado, para otras cosas, con más técnica, pero con solo la palabra amarillo, tú ya haces aparecer un mundo, y eso se llama virtualidad. Claro, y esa virtualidad, no la reemplaza, otra virtualidad, o sea, por más que nos creemos un meta, por más que nos pongamos gafitas de enfrente, la riqueza de la expresión verbal, y la expresión escrita, es otro cuento, no, no, de verdad que ha sido maravilloso, el espacio de charlar, sobre los cuentos, sobre la escritura, sobre la mujer, el duelo, la muerte, que en realidad son temas, que pueblan los cuentos, los 16 cuentos de Apocalipsis de María, yo creo, yo creo que, nos estamos acercando al final, sobre todo pues, porque yo quiero dejar que esto sea como una minificción, una mini entrevista, y que las personas que lleguen a escuchar esto, digan, ah, y actualicen su virtualidad, yendo a una librería, y consiguiendo Apocalipsis de María, que la verdad que la minificción es, creo yo, que es llevar esos pequeños relatos a la cotidianidad, ¿no? ¿no? es, listo, en tres, en una página ya tienes todo un mundo, y tienes todos unos personajes que sufren, lloran y cantan, ¿no? Entonces, es, es bastante maravilloso, y de verdad que es una invitación, a quienes nos escuchan, yo le agradezco mucho a Marta, de verdad que ha sido una oportunidad maravillosa, y quería preguntar, como en una especie de situación de cierre, ¿por qué escribir cuentos en Colombia? porque escribir cuentos en el mundo, yo siento que cuando tú escribes un cuento, estás haciendo un mundo, y en ese mundo hay tantas posibilidades, entonces tú no sabes, lo que a ti se te ocurrió, lo que tú textualizaste, el mundo que tú creaste, como dice Rambo, puede denunciar, o puede anunciar, y si denuncia, está muy bien, porque algún lector, en alguna parte, en algún momento, va a leer esa denuncia, y la va a convertir, tal vez en una acción, o en más literatura, y si está anunciando, pienso en el cuento de Bigstone 3, es un cuento que además surgió de una noticia de periódico, un pato imperial, que los patos imperiales son la cosa más rara del mundo, porque son de todos los colores, el macho, una pata, que no podía tener patos, porque era infértil, transmutó en pato, eso es muy fácil de ver, porque la pata es gris, cafecita, y amarilla, y el señor que los tenía, sabía que tenía una pata y un pato, y de un momento a otro, la pata empezó a sacar plumas de colores, o sea, se volvió pato, porque como era infértil, la naturaleza la transmutó en pato, entonces ya que no es pata, pues sea pato, y eso yo dije, o sea, qué inteligente la naturaleza, vea, mire lo que está haciendo, nosotros por qué somos tan poco naturales, nosotros por qué no tenemos esas opciones más claras, que todo sea como más tranquilo, eso que está en el periódico, pero sí pensé yo, lo que te digo, no, he tenido que ver tanto sufrimiento, por un asunto que a mí no me parece tan complicado, pero, será porque yo he leído mucho también, entonces cuando uno lee mucho, es más plástico, la cabeza le hace que esas cosas sean más posibles, y que le explica a uno, que eso no le va a afectar a uno, y nada en la vida, que uno se va a dormir igual, que va a hacer la digestión igual, y que va a salir por la calle con el mismo dinero, que eso no va a dañar las finanzas, ni nada de la vida de uno, pero parece que hay unas personas raras que no leen, esas personas que no leen, o que leen solo un libro, muy reglamentado, pueden llegar a esas lecturas tan equivocadas, y tan lacerantes para el otro, entonces un cuento te puede anunciar un mundo, te puede anunciar una posibilidad, te puede dar una esperanza, en un momento en el que no tengas esperanza, te puede resolver un problema personal, te puede explicar algo de otro, te puede poner en perspectiva, y puede permitirte hacer diálogos con otro, una cantidad de cosas, porque yo sí me preguntaría, es por qué no escribir, o por qué no hacer de alguna manera arte, no todo el mundo va a escribir, no todo el mundo le va a gustar, pero hay gente que pinta, hay gente que esculpe, hay gente que hace tantas cosas, música, por qué no hacerlo, tenemos una vida tan corta, es un poquito más sencillo para nosotros, destruir que construir, lo que queda es lo que hacemos, es decir, las esculturas, la música, de alguna manera nos sobreviven, aunque sea 20, 50 años más que nosotros, y eso es como dejar una huella, y una manera de tratar de comunicarse, con alguien, para adelante, para atrás, para la esperanza, para la comprensión, para la ira, hay personajes que nos dan profunda ira, y tristeza, yo leo las crónicas, de Betana Liexievich, y yo le agradezco tanto a ella, que ella ha escrito, el libro de Chernobyl, porque es un libro además muy ruso, como son los rusos, que son todos románticos, y todo eso, y esas mujeres que hay allí, hablando del amor, de la familia, de los enamorados, en medio de una situación tan terrible, como un accidente radioactivo, tú dices, carajo, yo me paso llorando, y deprimido, y mira esta vieja, esa fortaleza, y está enferma, y sigue viviendo, y me muestra como, otras posibilidades de ser, que no soy yo, y me las pone aquí, y yo digo, miércoles, yo sí soy muy, muy yucapicha, yo sí para que, yo tengo aire, yo no tengo contaminación radioactiva, como que empiezo a compararme, y está bien compararse con los libros, está muy bien, y eso lo hizo Betana Lixievis, con ese libro que ella escribió, que es una maravilla, es mostrarnos ahí sí, todos los intereses políticos, los intereses de todo que hubo, en esconder esa tragedia, y como eso pues es importante, que nosotros lo tengamos en cuenta, para tomar decisiones, para decirlo, una planta nuclear, ¿qué les pasa?, hay estudiantes que todavía me dicen, profesora, la energía nuclear es limpia, ¿yo dónde sacaste esa información?, hay en una página, que hay en internet, bueno, para la próxima, me lee tres crónicas, desde Betana Lixievis, me cuenta que es tan limpia, la energía, no le voy a decir nada, no lo voy a regañar, vaya y lee, como decía mi profesor de filosofía, para que no sea como la gallina, que la invitaron a un sancocho, y como no leía, no volvió, porque no sabía que era un sancocho, entonces leer, es ¿por qué no leer?, yo siempre me hago la pregunta, es ¿de por qué no leer?, ¿por qué no escribir?, somos muchos, y tal vez haya gente muy parecida a mí, pero qué rico saber, que tú puedes encontrar un chino, una tailandesa, y una colombiana, que escribiera un parecido, qué bonito, pero para saber si somos iguales, necesitamos tener el registro, aunque partamos siempre de la idea, que hay, que somos únicos, que escribimos, que si escribimos, va a ser una obra única, la búsqueda de la voz, es algo muy difícil, encontrar tu voz, encontrar tu estilo, te puede llevar toda la vida, y a veces hasta, es un trabajo de toda la vida, y puede que nunca lo encuentres, que te direcciones hacia allá, pero es una actividad, que te conforma, que te hace, al tiempo que estás escribiendo, un libro, y que tal vez lo publiques, estás haciendo algo, con tu interior, con tu forma de pensar, tu forma de construir tu cerebro, de hacer la sinapsis, no es la misma, no es la misma la manera, en que ves el mundo, cuando aprendes a narrar, porque tú oyes un perro ladrar allí, pero ese perro ladrar allí, puede ser solo, la circunstancia, o puede ser el perro, que está ladrando, porque el vecino, lo deja todos los días, allá encerrado, y etcétera, y entonces, el perro es la muestra, de la soledad humana, porque las personas, están, utilizando esclavos nuevos, que son los animales, para, bueno en fin, ahí puedo hacer, un mundo diferente, a que el perro, está ladrando allá, pero eso tiene que ver, porque, como, cuando, donde, todas las preguntas, que se hacen narrados, claro, la explosión, de la posibilidad, hay mucha gente, que escribe, yo creo que se arma, unas películas, y unas historias, pero no las sexualiza, no, allá lo tiene, y no lo sexualiza, y, por algunos de los cuentos, que están dedicados, sobre todo, los cuentos para Laila, ella llega, y me dice, le tengo una historia, y yo vivo en Guatemala, y me llama, y me cuenta, imagínese, que mi tía, hizo esto, y yo, hay uno, un minicueto, que yo escribo, la tía tiene, un gato, que caza pájaros, y ella odia, que el gato, cace pájaros, porque es la naturaleza, el gato, y entonces, ella siempre se los saca, y a veces, los puede salvar, pero no pudo salvar, un pajarito, entonces, también tiene una French Poodle, como el pajarito, estaba muerto, lo desplumó, lo cocinó, y se lo dio de comer, al perro, y yo dije, eso se llama, el origen del odio, y es un minicuento, y yo escribí, como un minicuento, entonces, esas cosas, ella me llama, y me cuenta, porque ella sabe, que ahí hay una historia, y Marta la escribe, y yo digo, maravilloso, por eso yo digo, se lo tengo que dedicar, porque si no, me cobra derechos de autor, pero, pero son cosas así, que tú hablas con alguien, y ese alguien te dice, mira, a mí me gustaría un mundo, en el que tal cosa, y uno escucha, y uno dice, bueno, yo voy a hacer este mundo, para mi amigo, eso se puede, porque no hacerlo, yo creo que sí, que escribir también, es una forma, de cambiar el mundo, sino en este plano, por lo menos, en el plano de la virtualidad, es una manera, de cambiar el mundo, esa función social, de quien escribe, de quien lee, y de quien enseña, es más que necesaria, en este mundo, que parece que necesita ser, tan cambiado, como, tiene tantas cosas, que no le funcionan, bueno, Marta, la verdad que, para mí, ha sido una, una maravilla, poder conversar, con su merced, ha sido un, contacto, muy chévere, poder, escuchar al escritor, detrás de, del libro, que a uno lo maravilla, es una oportunidad, muy, 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 muy grata, porque uno entiende, muchas cosas, no, porque, entiende uno, las motivaciones ocultas, que uno como, a veces como, aspirante a crítico, solo alcanza a imaginarse, y que, escucharlas de primera mano, es más que, nutritivo, para una experiencia, de lectura, muy, muy completa, entonces, le agradezco, de verdad, muchas gracias, y, y bueno, ojalá, su vez se recupere, del COVID, y que pueda, volver, a retomar, la gira, que tenía pensada, con Apocalipsis de María, que, una voz, absolutamente necesaria, en, en la escena, que uno ve, actualmente, del cuento. Pues, muchas gracias, por leerme, lo que te dije al comienzo, me parece, súper bonito, que, que alguien lea, lo que tú escribes, y, más bonito, si se puede conectar, ¿no? También, bueno, si no se conecta, listo, no, no hay, nada, no hay nada, de rencor, porque, pues, le pasa a uno, hasta con los grandes, con la primera vez, que yo leía a Borges, lo tiré por la ventana, y, esa cosa que, no entiendo nada, pero, pues, estaba joven, después lo amé, pero, al comienzo, pues, no lo entendía, a veces, uno tiene que darle, más oportunidades, a, a las lecturas, y, pues, nada, ojalá que sí, ya tengo un, un título, que voy a hacer, que se llama, sintomáticos, la persona que a mí, me prendió el COVID, sabía que había estado expuesta al COVID, y me dijo, dos horas después de haber estado hablando conmigo, ah, caray, porque ella no sentía nada, entonces, yo pienso que es una asintomática, pero de algo en lo que somos los colombianos expertos, somos asintomáticos en el cuidado y en el amor, decimos de dientes para afuera que queremos a la gente, pero, pero no lo practicamos, entonces, voy a escribir, tengo una revista que se llama Descalzos son chacletas, que es, escritos para la, para el momento de la, del, del, del confinamiento y de la pandemia, ya lleva dos años, y mi artículo va a llamarse asintomáticos, va a ser una reflexión sobre, las personas que, que no sienten nada, pero, sobre todo, no sienten cuidado, ni empatía. no, maravilloso, maravilloso, y bueno, yo creo que al menos por mi parte la estaré siguiendo, y, y estando muy pendiente de, de los ensayos, y de esas nuevas expresiones de comunicación virtual, en todos los términos, en todos los términos posibles, que se pueda, bueno, muchas gracias, y, a ti, y a ti, muchas gracias, un saludo para todos los chicos que estudian, porque sé, sé que es eso, y, me parece divertísimo que haya una materia como esa, en mi tiempo no había. ¡Gracias! ¡Gracias!